En otros temas de la Cruz Azul sabemos que no le está pasando bien en esta apertura de 2023. Se encuentra en el fondo y prácticamente no tiene margen de error y necesita un guilar para poder trascender lo que resta del torneo. Una crisis posiblemente, pero el que habló acerca de esto fue Bill Álvarez, donde se sinceró con David Payet. Y cambiamos del deporte motor al rey de los deportes. Sí, estamos en la Serie Mundial, Fuego Uno, los Reños de Texas con el bandi como piche el abridor. Y miren nada más, el expresidente de los Estados Unidos, que en algún momento ya había lanzado la primera bola. George Bush, la verdad es que le faltó un bracito, le faltó un bracito, pero lo hizo bien y tuvo el honor de hacerlo para abrir justamente el Fuego Uno de la Serie Mundial. Adoles García peleó este sencillo con línea fuerte por todo el jardín central. Y de esta forma, Corey Seager registraba una carrera a cero, empezaron los Rangers. Después, otro sencillito con línea fuerte por todo el jardín izquierdo. Y Evan Carter alargaba la distancia en la registradora 2 por 0. Vámonos a la tercera alta. Aparece Gerardo Pernodo. Out, en toque de sacrificio. Evandy lanza la alta primera. Alex Thomas llegaba a tercera y Evan Longoria a segunda. Nos iríamos con Harvey Carroll, pegaba este triple con línea fuerte al jardín central. Alex Thomas registraba, lo mismo pasaba con Longoria y esto se empataba 2 a 2. Se ponía bueno, los D-Bucks se empataban en el encuentro, misma entrada Ketel Martel. Se envasaba en la jugada de selección, filteaba por primera base y Lowey. Harvey Carroll registraba, le daba la vuelta a la pizarra 3 por 2. Ya lo ganaban los D-Bucks. Vámonos a la cuarta alta. Con la pizarra 3 a 3. Fam y Fam, bateando este... ¡Pum! 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 ¡Duro, duro! ¡Sobre el muro! ¡Súvenir de serie mundial! Y las cosas se ponían 4 por 3 en la quinta alta. Ketel Martel pegaba este doble elevado a jardín central. Gerardo Pernodo registraba. Y las cosas se ponían 4 a 3. En la novena baja, Harvey Steger. ¡Agárranse! ¡Hasta siempre, pelotita blanca! ¡Otro souvenir! Con este hum-run elevado por el jardín derecho, Leody Taveras y Harvey Steger registraban. Y había partido. ¡Nos vamos a extra-eating! ¡Oceava entrada! ¡Adolís García! ¡Pum! 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 ¡Duro, duro! ¡Sobre el muro! ¡Y así es como registraban! ¡Los Texas Rangers terminan sacando la pizarra! ¡Y chiqui! ¡Seis por cinco! ¡Pizarra final! ¡Se llevan el primero! ¡Además! ¡Mack! 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 ¡Con los goles de la semana! ¡Mack! ¡Mack! Momento de hablar de los buenos Juegos Panamericanos que se están llevando a cabo el chichichin lelele. Vamos a ver cómo van las delegaciones latinas y justamente Jocelyn nos lo busca. Amigos de Contacto Deportivo, los saludo con gusto Si bien la selección mexicana de fútbol femenil va con paso perfecto En estos Juegos Panamericanos, Santiago 2023 No quieren caer en exceso de confianza en el juego de mañana ante Paraguay El director técnico habló esta mañana, escuchemos sus palabras Ya escucharon las palabras de Pedro López Pues la selección mexicana llegó a Santiago con el claro objetivo de subir a lo más alto del podio Para hacer historia y darle a México su primera medalla de oro en el fútbol femenil Y hay una plaza olímpica más para París 2024 Gracias a Carlos Quesada en el tiro deportivo Se consagra campeón en el rifle 3x20 y ya tiene su boleto para París 2024 Compañeros, regreso con ustedes al estudio Que tengan una excelente noche